El sector agroalimentario liquidó 24.143 millones de dólares por exportaciones en 2014. De esta forma, la liquidación de divisas del sector agroexportador superó los desembolsos de 2013 y 2012 y se ubicó apenas por debajo del récord de 2011 cuando se liquidaron 25.133 millones de dólares. De acuerdo con la información de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, solo entre el 29 de diciembre y el 2 de enero de este año 2015 se liquidaron poco más de 400 millones de dólares. Avanza la puesta en marcha del sistema SUBE en todo el país. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, encabezó el lanzamiento del sistema de boleto electrónico en Villa Gesell en el marco del operativo programado para extender su uso en todo el territorio nacional. Lo que estamos haciendo es extenderlo al resto del país. Hoy estamos en esta ciudad de Villa Gesell donde el 70% de los que vacacionan acá son de Lamba así que disponen ya de la tarjeta SUBE y de esta forma les va a permitir utilizar la misma tarjeta que utilizan a diario para moverse de la casa de su trabajo o a la universidad, donde sea para moverse en este caso en la ciudad de Villa Gesell y en pocos días más estamos instrumentándolo en la ciudad de Mar del Plata. Con tecnología argentina se logrará extender la vida útil de la central nuclear embalse. Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica laminaron más de 400 tubos de presión con los que podrá ampliar en varios años el funcionamiento a pleno de la central energética. Además, con esta iniciativa se logró reducir sustancialmente las importaciones con el consiguiente ahorro de divisas y permitirá al organismo estatal convertirse en proveedor a nivel nacional e internacional. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar